En Siria, más de 60 rebeldes han muerto en una emboscada atendida por las fuerzas del régimen de Bashar al-Assad. La televisión siria ha difundido estas imágenes de los cuerpos sin vida. La emboscada ha tenido lugar en la localidad de Adra, en el noreste de Damasco. Según fuentes militares, los rebeldes querían infiltrarse en la región de Guta. La muerte de los combatientes se produce un día después del atentado en la periferia de Damasco, en el que murieron al menos 18 personas. Un coche bomba estalló este martes en las afueras de Damasco, en una plaza muy concurrida. Hubo también decenas de heridos. En este mismo lugar estalló otro coche bomba a finales de julio, dejando 10 muertos y más de 60 heridos. Según la ONU, más de 100.000 personas han fallecido en Siria desde el inicio del conflicto en marzo de 2011.